Por otro lado, la empresa de construcción española OHL negó rotundamente que su filial mexicana esté a la venta después de que se publicaron unas grabaciones en las que dos de sus directivos se encuentran señalados por posible corrupción en cuanto a tarifas en la construcción del viaducto bicentenario y más que la construcción en las tarifas que cobran a los usuarios. De hecho, el gobierno de Rubiel Ávila en el Estado de México ya anunció que se congela cualquier incremento de las mismas. El diario español El Confidencial fue un medio que dio a conocer hoy por la mañana que, de acuerdo a fuentes cercanas a la transacción, Avertis, una compañía de origen portugués, estaría comprando a la filial mexicana de OHL en 2.400 millones de euros. La operación se realizaría en dos partes. En la primera adquirida en el 56% de la compañía por 1.300 millones de euros y en la segunda se cubriría el restante. Sin embargo, como ya le digo, OHL negó rotundamente que este sea el caso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.